Hola, ¿cómo están? Me llamo John Ander Camargo, soy Venezuela, soy el defensivo central de FIU. Hola, buenas tardes. Soy Lucas Di Croce, de Argentina, número 10, senior, y juego en el medio campo. Hola, muy buenas. Soy Nicolás Rubio Feinler, vengo de España, soy el número 9, y soy el director. Hola, soy Gonzalo Frechia, soy el número 15, juego de medio centro y vengo de la República Dominicana. Queríamos tomarnos un segundo para poder invitarlos al partido el viernes a las 7 contra Bryan University. Es el primer partido de nuestra temporada. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. A las 5 y media debe haber comida antes del partido y queremos verlos a todos aquí. Nos vemos aquí.